Geldo recibirá 10.445 euros de diputación. El municipio de Geldo recibirá 10.445 euros gracias a las ayudas que ha aprobado la Diputación de Castellón a los ayuntamientos para los gastos extraordinarios por la COVID-19. La Diputación habrá adelantado este año más de 53 millones de euros, una cifra que no se había alcanzado desde hace años. La Diputación inició los adelantos de tesorería el pasado mes de enero, cuando habilitó más de 43 millones de euros para distribuir entre 69 municipios y dos consorcios, lo que les permitió contar con una importante cantidad de dinero a interés cero para cometer actuaciones en beneficio de los ciudadanos que se fue nutriendo de posteriores peticiones.